El director general de Ferromex, Rogelio Vélez, califica de innecesaria la iniciativa a la ley reglamentaria del servicio ferroviario y dice que hace falta que se informen los legisladores de lo que ocurre en la industria. Afirma además que hacer cambios en la ley podría tambalear las inversiones. La ley ferroviaria fue aprobada el pasado 4 de febrero por el Pleno de la Cámara de Diputados. Yo no entiendo por qué quieren hacer cambios en eso, si no ha habido una sola amonestación en 15 años, ni amonestación, ni multa. Y sin embargo están poniéndose más fuertes en eso y están aumentando las multas a raíz de la amonestación. Entonces, si no ha habido en 15 años y eso lo incluye la ley actual, ¿por qué cambiarlo? Ese es uno de los puntos importantes. Otro de los puntos importantes son las tarifas, pero ya hicieron una última modificación. Les voy a decir los cuatro aspectos que nos preocupan. Son las tarifas que nos pedían, originalmente en este, que registráramos el 100% de las tarifas. Los motivos de la iniciativa de ley surgen por un alto rezago en el sector del transporte ferroviario, ya que sólo mueve al día de hoy del 12 al 14% de las mercancías y productos que circulan en el país, informa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El director general de Ferromex, Rogelio Vélez, opina al respecto. Es triste y decepcionante para nosotros el que en su exposición de motivos de por qué quieren ellos cambiar la ley reglamentar del servicio ferroviario, pongan al ferrocarril como, en primer lugar, como un concesionamiento o algo que no fue exitoso, fue muy exitoso. Sin embargo, el director general de Ferromex, Rogelio Vélez, informa que tanto Ferromex como Ferrosur han tenido un crecimiento del 116% a partir de la concesión de 1998, así como también se ha reconstruido y modernizado el 60% de la vía. Además señaló que en el año 89 contaban con 629 locomotoras. Ahora, después de 15 años, se cuenta con 778 locomotoras, aumentando su poder de carga en un 56%. En los próximos cinco años se pretende invertir anualmente en Ferromex y Ferrosur 2.200 millones de dólares, con la intención de invertirlo en infraestructura. Lo más relevante siempre es infraestructura. Tenemos que tener la infraestructura. Esa es otra cosa, a ver, que tenemos que enfatizar con todo mundo y si ustedes nos hacen el favor, mejor. Nosotros no recibimos un solo peso del gobierno o de la Secretaría para el mantenimiento de nuestras vías. Ni siquiera cuando tenemos, ¿cómo se llama?, desastres naturales. Cuando ha habido huracanes que han afectado la vía, nosotros tenemos que repararla. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Sara Leos.